¡Felicidades amigos! ¡Muchas felicidades! No quiero tener mucho dinero, quiero un mundo en que reine la amistad No quiero ser un héroe del deporte, tan sólido tu amigo de verdad ¿Cómo estás amigo? ¡Ay! ¿Cómo estás? No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que deba defender No quiero convertirme en presidente, tan sólo tu amigo quiero ser Tu amigo, tan sólo quiero ser ¡Es la mera tratada amigos! ¡Cantinflas y sus amigos! En la Ciudad de México existe un lugar único en el mundo El Museo Nacional de Antropología Ejemplo de que el pueblo azteca, habiendo sido guerrero Fue ante todo, artista Ahora sé de dónde heredaron los políticos el arte de picar piedra Y ahí les dejo mi autorretrato jóvenes, pa' que le pongan su monumento A la entrada del museo está la monumental estatua de Tlaloc Era el dios del agua, al que los primitivos mexicanos llevaban ofrendas para que lloviera Tu No creo que te la comandad en la piedra, yo te lo he dicho ¿Ah, que no? Órale, a mi Tlaloc, vamos a demostrarles lo que tú sabes hacer ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! No que no, chiquito. ¿Cómo le fue de Singing in the Rain? En este maravilloso museo, hay piezas interesantísimas. Y ahora, aquí tienen a Huitzilopochtli, dios de la guerra y de la muerte. Ni no asustarse. ¿Todavía no escarmentas? ¿Quieres más? ¡Huitzilopochtli! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Esta es Chalchotlícue, la mujer de Tlaloc, que era capaz de hacer que llovieran peces. ¡No! ¡No! ¡It's funny! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Ah, con que es imposible! ¡Chalchotlí! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Y agarren parejo antes de que el pescado suba de precio! ¡Y tú agarra cuatro peces, vela, para tu velorio! Los aztecas adoraban especialmente a Xochipilli, dios de la agricultura que hacía nacer el maíz. ¡Ah, con que te sigues carcajeando! ¡Pues a las pruebas me remito! ¡Ese mi Xochipilli! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ay, tacos, joven! ¡Tacos! Y perdonen que no les hagamos hotcakes, pero los tacos son más sabrosos. Y creer mucha salsa, mucho chili picante. Pues ándale, si vas como que quieres, yo darte todo lo que tú querer, flaquito. ¡Suscríbete al canal! Moraleja, jóvenes. El que se burla, enchilado sale.